El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Gabriela Pinillos, egresada del Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales del COLEF. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Saludos a todos y a todas. No, pues un gusto, Gabriela. Y hoy, para quien nos escucha, vamos a hablar sobre su tema de investigación, su tesis titulada Volver a ser Mexicano, Reciudadinización y Deportación en la Frontera México-Estados Unidos. Digo, este tema nos va a dar bastante y creo que maneja varios temas que no hemos, que no he conversado en anteriores podcasts. Pero, Gabriela, antes de entrar en este tema de tu investigación y que también desarrollas de manera postdoctoral, digo, si nos pudieras contar un poco de ti, digo, a qué te dedicaste, bueno, qué estudiaste en la universidad, la maestría, cómo fue que te decidiste por el mundo académico, así que lo que nos quieras platicar de ti. Bueno, sí, muchísimas gracias, Carlos. Te cuento, bueno, yo estudié Economía de Licenciatura en la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Hice la maestría en el tema de fronteras, integración y desarrollo regional en la Universidad de los Andes en Venezuela. Y, bueno, justamente a partir de esa formación, de ese camino que comencé desde la licenciatura en el tema de, o en el interés por la investigación, ¿no?, por los temas sociales y en el propósito de consolidar una carrera académica, el paso por el doctorado en el Colegio de la Frontera Norte se fijó, digamos, como una meta en ese, digamos, estar en la maestría, ¿no? Y, bueno, finalmente fue una gran oportunidad. Para mí fue muy importante estar en la frontera norte porque significaba encontrar otra frontera distinta a la que yo había conocido a lo largo de mi vida aquí, bueno, en Colombia, porque, pues, crecí cerca de la frontera colombo-venezolana. Entonces, estar en la frontera de Tijuana, de México con Estados Unidos, representaba ampliar esa perspectiva de las fronteras y de la migración, ¿no? Bueno, entonces, en ese trayecto, digamos, también de formación, he tenido la oportunidad de realizar distintos trabajos, ¿no?, y de tener experiencia en distintos campos. Bueno, en Colombia trabajé en algunas universidades como docente y en algunas organizaciones con algunos proyectos colaborando como investigadora. Aquí en México también trabajé en un proyecto en el Colegio de la Frontera Norte que fue muy importante para mí con el doctor Gerardo Ordóñez y también he tenido experiencia como docente en algunos momentos, ¿no? Justamente también, bueno, realizando proyectos de investigación, colaborando con organismos internacionales, digamos, te estoy hablando como en desorden un poco, pero como para hablarte de manera general, ¿no?, en ambos países. Y mi experiencia, entonces, podría decir que ha ido como muy de la mano de tanto de la formación académica en México, sobre todo, y la experiencia con sociedad civil y con otros organismos en diferentes campos. También es importante decir, bueno, ahorita estoy coordinando un grupo que se llama Grupo de Estudios Fronterizos, que es fundado por la doctora Roxana Rodríguez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y en ese espacio, digamos, estamos haciendo un trabajo muy importante, que es, digamos, muy motivador sobre las fronteras, los estudios críticos de fronteras y la migración. Muchísimas gracias. Le digo, una trayectoria, pues, muy amplia y de diferentes perspectivas. Digo, y ahora sí, para, digo, entrar en tu tema, pues, de investigación, lo que hiciste ahí durante tu estancia en el colegio, leyendo un poco de tu tesis, pues, veo este concepto, ¿no?, de reciudadanización. Y digo que realmente no lo he, o no le he topado en otras investigaciones, o no lo tengo como tan, bueno, más bien, me es desconocido. Y tú lo manejas como para comprender los procesos que viven las personas después de la deportación. Y, Gabriela, aquí me gustaría como entrar y que, ya para dar pie a las siguientes preguntas, ¿cómo entender el concepto de reciudadanización en el caso de las personas que han sido deportadas? Bueno, Carlos, justamente, como tú lo dices, la metodología cualitativa, inductiva con la que lleve a cabo mi investigación doctoral, me llevó a la construcción de ese concepto para entender el objetivo propuesto desde el inicio de la investigación. Ese objetivo buscaba responder a una pregunta que yo me hacía desde el principio y era, ¿cómo reconstruyen su vida las personas después de la deportación en una ciudad como Tijuana? El análisis, entonces, me permitió a mí hacer una aproximación conceptual y teórica propia de los procesos que atraviesan o que enfrentan las personas después de la deportación, particularmente en Tijuana, en la frontera norte. Esa metodología es, creo yo, digamos, el eje que me permitió a mí pensar desde ahí, ¿no? Digamos, en el acompañamiento con la, mi directora de tesis, con la doctora Laura Velasco, que fue una gran asesora en este camino, digamos, de esta construcción, este camino hacia la construcción conceptual. Entonces, bueno, la idea de pensar en estos procesos desde el enfoque de ciudadanía surgió desde el campo en la ciudad de Tijuana, en el encuentro con las personas, en sus relatos. En ellos aparecía recurrentemente un elemento que filtraba los procesos de regreso, de inserción, acomodo, como lo queramos llamar, porque bueno, ahí hay otra discusión, ¿no? De las personas con experiencia en deportación desde Estados Unidos. Y eso era algo que, digamos, parecía muy paradójico o muy sorprendente en ese momento, ¿no? Que la dificultad en algunos casos, incluso la imposibilidad para algunas personas de acceder a documentos de identidad mexicanos y que eso implicaba, por ende, procesos más complejos de acceso a derechos y reconocimiento de su estatus de ciudadanía mexicana en su propio país. Entonces, eso también llevaba al acceso limitado al trabajo, a la vivienda, a la propia movilidad al interior de la ciudad, que se volvía más vigilada por parte del Estado y de sus agentes. Entonces, hay un proceso que implica que las personas, después de la deportación, deben legitimar su ciudadanía, contrario a lo que podríamos pensar en el retorno de personas a su propio país o a lo que llamaríamos su país de origen o su país de nacimiento. De manera tal que ese proceso nos señalaba que la ciudadanía no es estática, que la ciudadanía es un proceso que también se mueve, que cambia también con la movilidad o al tiempo de la movilidad de las personas. Así que partiendo de esta idea de que justamente al hablar de deportación estamos hablando de procesos propiciados por el Estado y de su participación activa en el control de la movilidad, de la exclusión de personas de su territorio, es que yo entonces recupero la noción de ciudadanía dominante, de ciudadanía fija, que está asociada fuertemente a la noción de nacionalidad como mecanismo que clasifica, que constriñe las posibilidades de las personas. Los procesos de deportación, por ejemplo, y el control del Estado que observamos con tanta fuerza en los últimos años y décadas, nos alertan justamente sobre lo que llamé yo la paradoja de la movilidad y la ciudadanía, en la que para unas poblaciones cualquier forma de pertenencia y de permanencia no llega a ser suficiente para evitar el impacto del poder del Estado sobre sus vidas, ¿no? Entonces, aquí, digamos, hay toda una revisión analítica de cómo otros autores han hablado de que en la migración, en el tiempo de residencia, digamos, en los otros países, en este caso, en estas poblaciones en Estados Unidos, ocurrió un proceso como de desciudadanización, incluso como lo habló Cecilia Mengíbar, de hablar de personas que son no ciudadanos. Es algo que conecta, ¿no? Y que yo tuve como base para poder pensar que sí, justamente hay un proceso de reconstrucción de la ciudadanía después de la deportación y que está asociado a lo que vivieron en Estados Unidos, ¿no? A todos esos procesos que han hablado otros autores de ilegalidad, de portabilidad, ¿no? Que han creado estas situaciones de precariedad para unas poblaciones que no se escapan de esa fuerza del Estado, ¿no? Entonces, el papel que tienen los documentos de identidad mexicana en los procesos de integración de personas que han sido deportadas a ciudades fronterizas o que llegan a estas ciudades en México es tal que resulta ser estratégico en estos procesos de deportación. Y esto, me parece importante decirlo también, que es lo que estamos observando ahora más en estos tiempos de pandemia o pospandemia, ¿no? Como lo podamos llamar. No solo en la frontera México, sino en muchas otras en el mundo. Digo, ahorita lo comentabas, de verdad, digo que el escenario de tu investigación fue, bueno, aquí donde me encuentro, en Tijuana. Y, digo, pues, haciendo como un recorrido histórico por mis recuerdos, vaya, digo, pues, sé que siempre han habido deportados. Yo creo que mucha gente, pues, aquí en Tijuana o en otras fronteras, pues, sabe que hay deportados, pero ahorita que comentabas sobre los procesos de la reciudadanización o de la ciudadanización, pues, fue de, bueno, o sea, sé que han habido deportados, pero no sé cuáles son esos procesos. Entonces, digo, ¿cómo es el proceso específico en este contexto al cual se enfrentan las personas deportadas para reconstruir ciudadanía? Y, pues, también, ¿qué actores están involucrados en este proceso, Gabriela? Sí, Carlos, es muy importante tu pregunta y está muy asociada con la pregunta anterior. Primero, creo que es importante decir que este proceso de reciudadanización no es uno solo, ¿cierto? Sino que más bien busca mostrar esa diversidad, esa complejidad o esa desigualdad de procesos que viven las distintas personas que han atravesado estos procesos de deportación. Digamos, las personas con esta experiencia de deportación en Tijuana, son, obedecen a diferentes perfiles, ¿no? Hay una población muy diversa que ha vivido estos procesos y justamente eso era lo que yo quería hacer notar en mi análisis, ¿no? No centrarme como en una sola población que estuviera, digamos, concentrada en una sola zona de la región, de la ciudad, perdón, sino tratar de retomar o contactar los diferentes perfiles, digamos, que otras investigaciones han hablado, ¿no? Entonces, se trata de personas, digamos, en términos de, por lo menos, de diferencias en trabajo, en, digamos, una categoría mía de estrategia para acercarme a ellos en campo era sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, hablamos de poblaciones que trabajan en call centers, ¿no? Eso es algo que diferentes investigadores del COLEP han analizado muy bien, personas que trabajan en oficios de construcción que se ubican alrededor del Home Depot, que vienen a realizar actividades similares a las que realizaban en Estados Unidos, personas que trabajan en los mercados, ¿no? Pelando frutas en oficios, digamos, de estajo pagados por día y personas que están en situación de cariño. Entonces, eso quise yo abarcar en mi investigación y el concepto de residencialización justamente me permitía buscar mostrar esa diversidad, ¿no? Entonces, bueno, para hablar específicamente y dirigirme a tu pregunta, el fenómeno de la residencialización que parte en específico de la búsqueda por recuperar los documentos de identidad, pues definitivamente debe ser puesto en el contexto de Tijuana, en la frontera norte. Pese a que acabo de decir que estos procesos de control del Estado a través de los dispositivos de identificación y de clasificación de las poblaciones es un fenómeno, digamos, mundial. En el caso de mi trabajo es importante señalar que es una observación de caso específico de Tijuana. Entonces, hay dos cosas que se deben tomar en cuenta en este caso. Uno es que los procesos centralizados en México siguen impactando las fronteras, siguen manteniendolas al margen en cierto grado. Me refiero a que los procesos administrativos y todos, digamos, los avances, la digitalización de las actas de nacimiento, o sea, todos los procedimientos están completamente centralizados y en ese caso las fronteras que están geográficamente y simbólicamente lejos del centro del país, pues también quedan, digamos, relegadas en cierta medida o limitadas en esos procesos. Y otro es que las características de los perfiles de las personas que llegan a la frontera después de la deportación, por ejemplo, en muchos casos son personas que no tienen redes sólidas, ni sólidas ni no sólidas, que pueden facilitar la recuperación de los documentos en sus lugares de origen, en sus lugares de registro. También, por otro lado, en ese mismo sentido, hay personas que no saben ni siquiera dónde fueron registradas. Entonces, eso sumado a la ausencia de redes y de no contar con el conocimiento de los procesos burocráticos, en México se vuelve un laberinto terrible para muchas personas que están en Tijuana. Eso dificulta que las personas puedan acceder también a otros derechos y a otros servicios. A la par de eso, digamos, esto que te estoy diciendo es un aspecto macro del análisis, el tema del sistema político en México. En la frontera norte existen otros actores, ahora sí, como para hablar de la pregunta, que se han ido formando, que se han ido creando, que existen a través de la historia de Tijuana como ciudad de migrantes, cada vez más compleja, como lugar de tránsito y ahora cada vez más como lugar de recepción de todos los flujos en todas las direcciones. Entonces, hay una diversidad de actores que participan en estos procesos que agilizan o permiten o ayudan a agilizar el acceso a los documentos para facilitar el cumplimiento de ciertos requisitos. Estos agentes participan activamente, en algunos casos logran encontrar en las vías administrativas las grietas que permiten que las personas puedan, con sus capitales, aunque no tengan documentos, acceder a ellos y, por tanto, al trabajo y a una vivienda digna. Entonces, tenemos, por un lado, las organizaciones de la sociedad civil que se han ido vinculando activamente en estos procesos a través de abogados y de personas que tienen conocimiento de los procesos administrativos y también, por otro lado, la participación del sector privado, de las empresas. Ellas también participan en estos procesos, digamos, seleccionando cierta población que tiene capitales que son valorados para ellos como sector y entonces entran como agentes también para facilitar esos procesos. Así que, digamos, que hay un campo muy amplio y complejo, además, en Tijuana, en el que confluyen muchos factores y muchísimos elementos, donde, por un lado, hay una visión, digamos, de respeto por los derechos de las personas migrantes, de las personas que retornan a México, y, por otro, también, digamos, agentes que participan en esa diferenciación, lo que conforma un entramado complejo en el que surgen múltiples desigualdades entre estas poblaciones, ¿no? Entre las mismas poblaciones que han vivido de deportación, una serie de desigualdades. Gabriela, me gustaría también llevar esto, quizá también a otro punto geográfico, porque mientras preparaba el material, recordaba que en 2018 te entrevisté vía telefónica cuando te hiciste acreedor a una beca postdoctoral en el Colegio de México y que durante esa llamada me comentabas que ibas a llevar, pues, esta investigación, pero ahora aplicada en el contexto de Ciudad de México. Digo, y a poco menos, quizás de tres años, pues, no sé si nos podrías platicar de qué cambios encontraste o qué dinámicas diferentes ocurren en comparación con Tijuana, que me imagino que debe ser algo, pues, diferente a, pues, aquí en este contexto que estamos pegados a San Diego, Estados Unidos, a Ciudad de México, que, pues, ahí está bastante lejos ya de ocurrir algo diferente. No sé si habría algo que nos podías platicar de eso, Gabriela. Sí, Carlos, cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué impresionante. Este, bueno, pues, muchas gracias por esta oportunidad, porque justamente, bueno, sí, la estancia postdoctoral que realicé en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas en el Colegio de México durante octubre del 2018 y octubre de 2020, bajo la coordinación de la doctora Claudia Masferrer, pues, fue una experiencia muy importante en muchos aspectos, ¿no? Y sobre todo en esta posibilidad de ampliar la visión y la mirada para este camino, digamos, hacia esa construcción, o esa aproximación conceptual y teórica que yo quiero hacer y que busco hacer, digamos, en diferentes, desde la mirada a diferentes contextos, ¿no? La propuesta de investigación para esa estancia justamente buscaba observar, cuando terminé mi doctorado, ese mismo fenómeno de los procesos de acomodo, de reconstrucción de vida después de la deportación en la Ciudad de México. Pensaba que era importante cambiar de contexto, justamente como tú lo dices, ¿no? Pasar de entender los procesos en la frontera a entenderlos en el centro del país, ¿no? Entonces, en ese marco, la investigación que realicé tuvo como principio esa búsqueda, pero, por supuesto, llevó a que tuviera que ser replanteada en cierta medida a lo que pensaba inicialmente, ¿no? Lo primero que cambió fue que amplíe la observación del fenómeno, ya no solamente con personas o con población que había experimentado procesos de deportación previos desde Estados Unidos, sino que también, pues, se amplió a contactar personas que habían vivido procesos de retorno por distintos motivos, no solo por deportación, ¿no? Entonces, bueno, a través de la misma metodología que tuve en Tijuana, que era una metodología, como te dije, hace un momento cualitativa, con entrevistas a profundidad, más bien ampliamos la mirada para contactar poblaciones que hubieran retornado a México por distintos motivos. Esto, entonces, es una primera categoría, digamos, aún más bien una primera consideración que hace que este fenómeno haya sido observado de manera distinta, ¿no? Y un poco esa observación. Pero sin lugar a dudas, bueno, fue también un encontrar elementos distintos propios del contexto de una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? El proyecto que yo propuse se agregó a un proyecto más amplio, o sea, anexó a un proyecto más amplio de un equipo de trabajo conformado por un grupo de investigadores de México y Estados Unidos, liderado también por la doctora Mas Ferrer. Y bueno, justamente en este momento estamos elaborando un libro en el que saldrán todos los resultados de esta investigación, pero pues dado que es una colaboración en equipo, digamos ahorita todavía no puedo hablar mucho acerca de los resultados que encontré ahí. Pero lo que sí te puedo decir es que, como te venía diciendo en la pregunta o en mi respuesta anterior, es que en México los procesos se encuentran muy centralizados definitivamente. Esta idea del federalismo que no funciona como lo han podido analizar distintos autores que se dedican a hacer un análisis sobre esto, es algo que afecta principalmente los procesos en la Ciudad de México. Digamos, eso me sirve como un punto de partida para entender que los procesos en la Ciudad de México que viven las personas retornadas por deportación, por otros aspectos, corresponden o obedecen, digamos, a las desigualdades regionales que hay en México, por un lado. Y en el tema, digamos, que estoy estudiando, justamente me habla de cómo funciona el Estado de manera diferente o diferenciada entre las regiones, en la, digamos, participación de los agentes, en la definición de los procesos administrativos y en el acceso que tienen las personas a estos procesos en los diferentes contextos, ¿no? Otra cosa que también es importante y que podría decir es que las personas contactadas que logramos en la Ciudad de México a través del equipo son personas que en la mayoría nacieron en la Ciudad de México. Entonces, digamos, no necesariamente esto nos habla de que cuenten con redes sólidas, pero de alguna manera sí nos habla de un cierto conocimiento o cierto acceso de los procesos burocráticos o de los procesos administrativos en esta ciudad, ¿no? El encuentro con los agentes del Estado es distinto, ¿no? Por las mismas características de la ciudad, por su extensión, por la enorme diversidad que tiene esta ciudad en términos de población. Y entonces, digamos que hay una consideración en la que paralelamente la ciudad permite tanto una mayor segmentación y a veces también una mayor invisibilidad y, por otro lado, de alguna manera una dificultad, no por otro lado, sino, digamos, en esa misma dirección, una dificultad muy grande de acceso a otros servicios distintos a los que encontramos en Tijuana, ¿no? Entonces, bueno, la comparación todavía no sería algo que yo podría en este momento presentar, pero sí los invito y las invito a que puedan leer el libro cuando podamos publicarlo porque es una información muy enriquecida por muchos enfoques y por diferentes observaciones de este fenómeno en la Ciudad de México, que también resulta ser ahora un fenómeno muy, muy importante en estos procesos de ampliación de los lugares de recepción de las poblaciones retornadas. Sí, claro, digo, habrá que estar pendientes a cuando ocurra esa publicación del libro, que esperemos que sea pronto. Pero, Gabriela, digo, se nos está acabando el tiempo, pero, digo, no me quisiera ir sin preguntarte si habría algún consejo o quizás recomendación para personas que se encuentran estudiando un posgrado o que estén considerando tomar uno o que inclusive estén considerando, pues, vaya, dedicarse al mundo académico de la investigación. Digo, no sé, pues tú con tu trayectoria, ¿se habría algo que les podrías como recomendar? Bueno, Carlos, yo no sé, yo creo que en este momento en el que estamos todas y todos en esta historia, digamos, de pandemia, pospandemia, conflictos sociales enormes, yo creo que hacer un posgrado en cualquiera de los niveles es una decisión primero personal que obedece a diferentes situaciones o coyunturas de la vida de cada quien, ¿no? Pero yo creo que en todo caso siempre tiene que tener un principio de convicción del trabajo que se quiere hacer. Yo creo que tiene que haber siempre un respeto por la sociedad, digamos, por las poblaciones con las que queremos trabajar. Finalmente, bueno, yo hablo desde las ciencias sociales y el compromiso con la sociedad que tenemos nosotros, los científicos, las científicas sociales. Y, digamos, es importante que desde ahí la consideración de realizar un posgrado en esta área siempre tiene que tener una convicción, una vocación por el trabajo académico intelectual y el respeto por las poblaciones con las que trabajamos. Porque creo que lo que hacemos en la academia y que buscamos hacer siempre tiene que buscar o tiene que tener de alguna manera una incidencia en esas poblaciones, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Probablemente más en el largo plazo porque el conocimiento, que es lo que hacemos nosotros, es un proceso muy largo. La construcción de conocimiento es un proceso muy largo en el tiempo que se ve reflejado en las poblaciones mucho, mucho, mucho en el tiempo. Entonces, creo que hoy en día necesitamos que personas que se formen o que nos formemos en esto, que nos dirijamos con una visión hacia procesos de colaboración, de solidaridad, de respeto, más allá que de competencia o de búsqueda por el conocimiento, o por elementos externos que se alejan realmente de la consideración de la situación que vive y que enfrenta al mundo y que realmente es lo que nosotros estamos analizando y para lo que trabajamos, ¿no? Digamos, en términos ideales, buscamos de alguna manera transformar el mundo, aunque haya una discusión también al interior de la academia sobre eso, pero yo creo que finalmente eso debe ser lo que nos mueva a hacer esto, ¿no? Entonces, pues, te agradezco mucho esto, este espacio, la pregunta, y creo que sería lo que podría decir, ¿no? No, pues, Gabriela, al contrario, muchísimas gracias por haber estado hoy. No sé si habría algo más que quisieras agregar. Bueno, no, agradecerte nuevamente a ti, este espacio, agradecer a Floricia, a Fabián, y al Colegio de la Frontera Norte que siempre va a estar ahí, voy a estar llevándolo en todo lo que hago, y también en ese compromiso justamente por todo lo que me ofreció, de ponerlo en lo más alto de mi trabajo, ¿no? En el esfuerzo y en la dedicación por todo lo que significó en esta formación mía, que es como el, me dio los elementos más sólidos para poder comprometerme en este camino, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a todas y a todos ustedes, y gracias por esta nueva entrevista después de estos años que mencionas, y bueno, pues, seguimos siempre colaborando, ¿no? Bueno, Gabriela, pues, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Y así llegamos a un final más de este programa Sonorizando la Frontera que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte. Gracias por ver el video.